A pesar de los esfuerzos por garantizar la salud de las personas y la suya, el personal médico ha sido una de las víctimas del virus. Según la administración departamental, al menos 12 profesionales del área de la salud han fallecido por causas asociadas al COVID. Eso nos pone en una situación muy expectante de estar muy atentos a las decisiones que haya que tomar, que disminuyan la movilidad de la población y que de alguna manera podamos contener un poquito el nivel de contagios que tenemos en este momento. Esta situación ha alarmado a las autoridades, que realizan esfuerzos para garantizar las condiciones higiénicas del personal al frente de la contención del virus. Aún así, al menos 3.500 profesionales de las diferentes áreas se han contagiado. Yo diría que en el registro tenemos que cada que tomamos medidas que disminuyen la movilidad, de alguna manera se impacta en el número de casos nuevos que surgen en los periodos de tiempo que uno espera esos resultados. Para la gobernación de Antioquia, estos esfuerzos deben ir de la mano con la ciudadanía en general y con el acatamiento de las medidas básicas de bioseguridad, pues la mayoría de contagios de los profesionales médicos se ha registrado por fuera de sus funciones. La alerta roja hospitalaria decretada por la Administración Departamental hasta el 4 de enero está motivada, entre otros asuntos, por la falta de personal médico para atender áreas fundamentales en los centros hospitalarios.